Hola pecausas en este vídeo hablaré de los 5 monstruos más raros de My Singing Monsters y cabe aclarar que este vídeo tiene monstruos que mencionaron ustedes. 5 carepico este monstruo lo puse en la posición más baja porque no es muy raro se ve hasta bien el diseño del monstruo y este tiene un misterio el cual es si esa cosa es una máscara o su rostro ni el mismo juego sabe que es. 4 frikipúsculo es un monstruo muy raro perdón frikipúsculo es una monstruo muy rara esta se parece a una bruja con tremendas uñas que se merecen una cortadita y unos dientes horribles. 3 ñables este es como un arbusto o un árbol viviente con 4 brazos y 2 piernas y hasta parecen 2 monstruos fusionados. 2 como el besuconista bastante raro la verdad. 2 flojorilla este es el que más mencionaron ustedes en el post de comunidad con 3 menciones esta es supuestamente el sueño de que burbuja pero parece más su pesadilla. 1 en el primer puesto está el nuevo sueño mítico bribonervio que es el sueño o más bien pesadilla. Del nuevo mítico zumbida este lo que hace es sacarse los ojos de cara me parece muy extraño el monstruo por eso ya está aterrado. Adiós banda nos vemos en los próximos vídeos que por temas de estudio y la vuelta a clases no será posible que salga en 4 días bye hasta la próxima.